A la muchacha donde venden frutas, usted vende quesillo, le dije a Gabi. Ay no, ¿es en serio? Gabi. Estás chafrosa hoy. ¿Cómo andas pidiendo quesillo donde venden frutas? Una quesería, estoy buscando yo. Tía, solo usted se acordó de mí. Nadie, todos los chichos comiendo. Mire, gracias. ¿De que me haga sudado, Julito? De que me haga sudadito. Julio, es que siento un vapor. A usted le gusta grabar cuando venimos aquí al mercado. Sí, le encanta. Ah, pues porque, no sé. A mí me va a empezar. Ah, pero... No, sí, es bien bonito. A mí me gusta que cuando graba, Julio. Y a la gente le gusta que la voz de Julio es bien suave. No, es que ya está opinado que cada cosa que vamos a hacer es Julio en el mercado. Ya sabe la gente que cuando va a ver inútiles, yo grabo. ¿A mí se me lo ha puesto Julio en el mercado? Y a él va a salir y va a hacer el canal Julio en el mercado. Ay no, 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 no. Es lo que le estoy diciendo. Solo últimamente cambiando tema, va. Ajá. ¿Vos no son familia de Canadá? No, no, no. ¡Sugar, permiso! Sí, tenés gestos cuando estaba dedicando Chor Yoba, algunos gestos de Canadá o algo. Y la cara igualita a Canadá. Sí, somos familia de Canadá. Somos familia de Canadá. Ah, pues sí. Un paso. Es que eso es esto, así que Canadá lo hace también. Una risita. Te parece a Canadá. Es que Canadá, fíjate que Canadá hubo un tiempo que él era bien alentado y todo. Vieras, güey. Tenía buen potencial que iba a ser una buena persona. Pero dije que lastimosamente va. Las malas juntas y todo eso fue que lo llevaron a lo que es ahora. Ya ves, chugas, las malas juntas. Las malas juntas chugas. Una persona de bien ya. Vaya, pues. Sí, eso es para brindar. Pero mira, yo ya gasté en mi compra. A mí solo me falta la crema. Bueno, y que no fue y va a comprar toda la verdura? Sí. ¿Por qué compró eso usted? No, porque sea mío aparte. Ah, ok. Ve, aguacate o no. ¿Están maduros? Sí. Hasta la puerta está aquí. ¿Quiero ver? Sí, está puero. Está maduro. Quiero ver. Gracias, dice. ¿Qué más? Gracias por su compra. Sí, está maduro. Chepe, denle permiso allá a la dama. Está maduro. Julio, denle permiso. Bueno, ¿cómo vamos, Toppey? Acá terminamos ya. Toppey, ¿cómo vamos? Pero hay un equipo que anda retirado. La Yeni está perdida. ¿Todo eso? ¿Dónde está la Yeni? ¿El ancestro? Sí, el ancestro. Sí, buscando más de qué cosa. Ay, que le tocó la mano. Estoy viendo que aquella bicha en llamada anda. Ahí está preguntando. La mamá. ¿Qué pasó, suegra? Ay, ¿cuál es tu mamita? No. No, mamita Gladys. Ah, dame. ¿Qué pasó? Mira, este. Todo acudió en la Gladys. Mira, no, me dijo que la sopa de pata me dijo que él decidía antes de ponerlo porque se pide. Eso es obvio. ¿Puérdene todo el día? Pero hija, eso es. Me dijo que no más llegue, le metan puesta. Es que sí, tenés que ponerle fuego. La sopa de pata un día antes. Sí, de un día antes. De un día antes se deja toda la noche si es posible. Para que amanezca uvita, vieja. Es durísimo. No, pero no es como que algo... Es que, ¿sabes por qué? Porque la sopa de pata lleva mucho tendón. Entonces, los tendones, cuando no los coces bien, quedan bastante duros. Y se cuecen de un día antes para que queden así hasta seditas. Se sienten bien ricos. No le pasan uno por la gargacha. Mira, sí. Sí, la Katia anda preocupada. Ay, Dios mío, por allá. Yo me quedo bien preocupada también. Pero no como... La sopa de pata le tocó. Pero también ando preocupada porque cuando uno nunca ha hecho algo... No se puede... Quedan el pata y quieren ver esto. Ay, sí. Y ojalá que estén bien vivos y colegiando. Sí. Para que les peguen una buena mordida. Una buena mordida, porque si no te muerden no te va a quedar rica la sopa. Ay, Dios mío. Mira, ve, lo que están vendiendo. ¿Y dónde vamos a pasar? Esos están frescos. Esos son de anoche. Como la gran tela sota. Ay, Dios mío. Juan, ¿qué está pasando allí? No, nada. Nayeli, ¿y ustedes dos juntos de dónde vienen? Con razón. Porque están ricos, frescos, Nayeli. Sí. Sí. ¿Qué son? ¿Frescos o licuados? Sí. No son frescos. ¿Quiero ver? Pero lo hacen como licuado porque le echan leche. Pero bueno, nada más así son ricos. Es cebada. Está rico. Mi respeto, ¿a dónde los venden? Sí, 35, mira aquí en grande. Ay, ay, es suscriptor el señor. ¿Es suscriptor? Sí, porque me saludó. Ay, ya también me lo hacen. Él fue donde el suscriptor y yo donde la suscriptor. Sí, la llenó y vos así encontré todo. De veras. Nayeli, ¿cómo te sentís ahorita? ¿Nerviosa, tranquila, relajada? No, 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 no. No, no, no. Si, ya te quedé toda a esta, es la que más relajada he visto. Sí, es que ¿sabes por qué? ¿Por qué? Yo ya hice la sopa de arroz. Ah. A veces les hice a ustedes cuando yo estaba cocinando en el tiempo. Bueno, lo entiendo. O sea que vos llevas sopa de res, de res, no es de pata va. No, de res. El res es el hueso de la vaca. Sí, está echando de confiado. Entonces ya llevo aquí las dos libras de hueso. Ajá. Y de la verdura Pay dijo que él se iba a engargar. Sí, sí, pues sí. Lo que yo estoy viendo es que mejor yuca, mejor allá vamos a comprar. Por eso no hay otra vez. Entonces, porque yo necesito yuca, necesito bastante verdura. Sí. Pero sí, ando tranquila. Sí. Porque ya sé cómo va y toda la cosa. Y eso es lo bueno cuando ya más o menos uno sabe. Porque ya. Pero ya si hubiera sido algo cuando es algo de otro país. Ahí me pongo más nerviosa porque no tengo ni idea ni del sabor ni nada. No le he probado la sopa del mundongo. Sí. Ya le he probado, ya tengo la idea. No le he hecho. No le he hecho, pero ya sé lo que lleva. ¿Qué lleva? Ahorita que no está la Katy. Lleva, es que el mundongo, la cama le dijo un mundongo, pero eso para de patas. Eso para de patas. Entonces lleva las patas principalmente. Las patas, la panza. Pero no las va a llevar porque se tiene que coser de un día antes las patas. Ajá. No, dijeron que no. No sé si le iban a poner nada. Yo creo que solo la panza, porque la panza si se ablanda bastante. Lleva panza, lleva librillo. Porque el librillo y la panza es casi lo mismo, pero es diferente. Ajá. El librillo es de la parte donde lleva como un montón de telitas. El libro. Ajá. Te lleva un montón de telitas y el otro más grueso. Y la sopa esa. Así se le dice. Ay, que hay amor. Ajá. La sopa esa no te queda como la sopa de arroz, así clarita. Ajá. Te queda como que fuera un recaudo. Ajá. Así como coloradita, espesita. Sí, sí. Y el sabor hay igual a la agua. Y eso es lo que le falta a la cativa. Porque ahorita solo va a comprar lo que es el librillo y la tripa. Vaya y lleva el otro. Pero no ha comprado nada de los condimentos que lleva. Lleva tres posibles plátano verde porque se echa ahí. Oye, como vamos a pasar el salón que fijas ahí. Ya ve que también un padre ya busca. Ya estuvo ya. Ya estuvo. Ok. Ya terminamos? Ya terminamos? Hoy sí. Eh? De todo lleva. Llevamos de todo que nos alcanza. Wow! Lo sabemos. Ahí está. Lo va a sobrar. Lo va a sobrar es que sí. ¿Qué? Y barato también? Como por cinco dólares. Sí? Por cinco dólares exacto. Todas las cosas que va allí. Ah, ok. Llévatelo a los hijos. Ya está viajero. A ver. Yo creo que ahí le va a tocar mal porque... Sí. Bueno. Él también se va con nosotros? Ah, va. Ahí está. Vaya bicha. Vaya bicha. Vaya bicha. Ya. Ya te echaron hasta los ojos a las bichas. Está bueno. No. No, bicha. No, bicha. No, bicha. No, bicha. Ya usted ya hizo todas sus compras. Segurísima. Sí, segurísima. Ok. El libro. Por todo. Como no sabía donde había este... ¿Cómo se llama? Ni me acuerdo de los nombres de las cosas que me dijeron que tenía. El libro. No, eso tengo una falla. Librillo. ¿Cómo se llama? Cuadernillo. Le había puesto yo en mi lista. Y vos no me di nada. Cuadernillo. ¿Qué? Librillo, papelillo. Ay, no sé. Quase de poner plástico. Después de ir. Voy allá, mirá. Y una señora que vende pasteles. Me regalé. Me regalé un chile. Me regalé un chile. Y le digo yo así. Pero mira. Y la señora vende pastas y se ríe. Y me dice que ya vino dos veces. Y ya le dije que no perdido andaba en el mercado. Ay, no. Cati. Uy. Jenny. Por qué me preguntan dónde andaba? Comprando pescado. Es que yo anduve comprando el... Vieja. ¿Qué lleva usted allí? El pescado, camarones, las aipas. Es que yo la llevé. Ay, que usted va a hacer las mariscadas. La comida que va a hacer las viejas, la quiero yo. Porque usted me perdió. Mariscadas. Gracias. Es que le diga que le eche gomitas saladas. No hay una de esas. No hay una de esas. ¿Para qué? Esta para hacerlas así, con las tortillas. Ah. Ah, sí. Y la frita. Sí, muy bien. Ahí como... Bueno, usted es la de la receta. No podemos decirle. Ahí nosotros. Ahí vos. Tienes que saber. Bueno, no. Yo solo como la cocina. Ay. Hola, la agarra y se va. Ja, ja, ja. Ay no, Dios mío. Ya se iba. Ya se iba. Mira lo chistoso. Fue cocinando. No sé de las cacajas. Pero este es un gracioso. Sí. El primer error. El primer error. Allá nos vamos a dar gusto, ¿verdad? Allá llevo la chiva. Pero él suena ganar. Ja, ja. Y Lipe ya es la gran piña. ¿Para qué al fin? Para que es la gran piña. A tú y ella, eh. A día, te llevo la remonacha también. Para ponerse más fuerte. Ay, la gran sonrisa, oreja, oreja. Por la piña. ¿Qué? Por las piñas. Mami, no me gusta las piñas. Bueno, el pey al fin, ¿ustedes los trajo? ¿Cómo? Son calma. ¿Esto es pollo? No, no, el pescado pues. Ahí va. Mira, ¿qué es lo que puedes comprar? La sopa. ¿Dónde le dijeron? Mi permiso. Sopa de pollo. Vamos a pasar al superfácil. Ahí está en el Ilipe, güey. Ahí está en el Ilipe. No, por ahí va con una gran piña. Allá va, con una gran piña. Sí, la compró la tortilla. ¿Eh? Compró la tortilla. ¡Anda! Compró la tortilla. ¿Cómo? Ah, la compró. Quiero ver lo que compró ahorita. Sí, oye, una pregunta. ¿Ese queso es para lo que vas a hacer? Sí. ¿Y te informaste bien que ese queso era? ¿Te informaste bien que ese queso era? Sí, déjalo. Sí, va. Ok, perfecto. Hay el gusto de cada quien. Sí, sí, sí. Es queso blanco. Su receta, o sea, como yo digo, vos puedes hacer... Pero es que el que va adentro es rico. Va a haber 10 chefs profesionales y todo eso. Y esos 10 chefs van a hacer una sopa de pollo, pero no a todos les va a quedar el mismo sabor. O sea, a algunos les va a gustar la de aquel, otros de aquel y así. Pues sí, es cierto. Es como que va a hacer una receta que tiene que llevar lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ajá. Tiene razón. Sí. Ok, chicos. ¿Tiene algo saludable? Es diferente. Sí. Un sopa. Jajaja. 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 Las compras fueron bien rápidas, ¿verdad? Fíjate, es que eso es lo que les gusta de aquí, porque las compras las hacemos bien rápidas. Y como ya todo está bien organizado, no nos cuesta. No, como ya que hay que andar para arriba y para abajo. Jajaja. Bien amable la maestrita. Bien amable la maestrita. Miren, don Juan. Ajá. Bien amable ellos. Jajaja. La Navidad de un filanero de porcalo. Jajaja. Este bien solo vas a creer. Apenas estamos en octubre y ya está pidiendo la navidad. Cómpran. Pero así quedó, porque ya no tiene negocios, pero... Ajá. Mi abuela cuando tenía tiempo y todo eso, para esta fecha ya está organizando para ir comprando las cosas. En serio. Porque entre más vas teniendo las cosas ahí, o sea, no te cuesta mucho. Como ya después, como decir, pueden comprar ya al día llegado tantas cosas. Ok. Si no te iba comprando ya una docena de guacales y otra docena de banquitos y cosas así que regalaba a ellos. Ok.